¿Quién fue aquel que mi puerta tocó? Silencio, ¿qué nos puede escuchar? Si me oye todo el día estará Me atrapará, me tendré que quedar No daña a nadie pues solo estoy Pero todo está bien con mi salud mental Me hace bien con mi amigo estar Pero este dolor no puedo soportar ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora? ¿Quién será ahora?